Plata 1, a ver qué pasa Firmó cualquier if, cualquier if lo firmo ¿Cuál abro primero? Primero lo primero Este es el de aquí en cierto Nada La llana En el otro me ha tocado a mí ¿En el otro? De 35 Vale, este en teoría es el tocho Dame suerte Si te hacía, te sale Dame el giro ¡Hola if! ¡Ojo if! ¡Atotovic! ¿Cómo se copia? A Moncho le ha tocado un Arnautovic ahora mismo O sea... ¡Vámonos! ¡Olé! Ey, por renta, tío Estoy contento O sea, ahora me puedo mejorar Que flipas el equipo, tío Lo regalan, tío Lo regalan, tío O sea, antes de que saliera Ya has dicho Arnautovic ¡Mamá! 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 ¡Eh! Ayer me tocó unir Y era de noche Las dieron bastante tarde Que por cierto Este fin de semana No hay FUT Champions O sea, la que están liando con los trucos Sacaron un truco para poder ganar todos los partidos Pero bueno Si sabéis hacerlo No lo hagáis No lo hagáis Así que bueno Habéis visto que me ha tocado Arnautovic If Y me tocó ayer El jueves por la noche Cuando sacaron las recompensas de FUT Champions Y era bastante tarde Y mi madre pues Me mandó a callar Estaba durmiendo Y se ve que la desperté Y eso que no chillé O sea Calla Que se oye Yo le dije Calla Que me ha tocado unir O sea Tenía que celebrarlo Para... Porque sí O sea, hacía tiempo Que no me tocaba Nada bueno Desde el lunes Que no he subido vídeo Porque es que Llevo una semana Otra vez Lleno de mocos Con dolores de cabeza Con mucho frío Yo no sé O sea El tiempo este Me pone malo Así que bueno Hoy ya por fin Tenemos vídeo en el canal Y vamos a jugar un partido Con Arnautovic Pero no Leaf En normal Porque Leaf lo vendí ayer Nada más me salió Para poderme hacer Un equipazo Y poder reventar Anos La semana que viene En FUT Champions Así que bueno Vamos a jugar el partidito Y a ver que es lo que pasa Es partido clasificatorio Para FUT Champions Porque no estoy clasificado O sea Soy manco Quedé en plata uno Como habéis visto Y no me clasifiqué Así que bueno Va A ver que es lo que pasa Por cierto Eh Llevo Una barba Que da asco Llevo unos pelos Que me los tengo que cortar Es que Llevo unas pintas Que se nota que he estado enfermito Eh Madre mía Vale Nos saca a Villa SBC El chicharito Bueno un equipito Que no está nada mal Eh Vamos a intentar ganarle No tenemos química 100 Pero bueno El tampoco Así que vamos allá Por cierto Voy a subir la persiana Porque se me ve un poco oscuro Venga va Empieza el partido Empieza el partido A ver como estoy Como me encuentro En el vídeo de hoy Porque es que ya os digo O sea llevo unos días De perros Es que tengo la nariz taponada Tío de los mocos Eso que Tengo mi papelera Tío llena de papel O sea quien la vea dirá Este niño está En plena pubertad Pum 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 Y me Mira que nos ha fallado Venga Y ponla desde fuera Venga Esta sí Madre mía La engancha Y la pe Joder No voy a poner la gafa Porque es que me está doliendo la cabeza Igual es de la vista Vamos a ver Mira Arnau 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 Por favor Arnau Tío Ahí está Es esta Joder tío Qué malo que eres De verdad Qué malo que eres Mete esta ya Ay cállame la boca 346 minutos más tarde Vale Se me ha parado la grabación O sea La capturadora Ha decidido Dejar de funcionar O sea El ordenador ha decidido Apagarse de repente Así que estoy esperando A que Vuelva a funcionar el ordenador Y darle A ver si no se me agotan los pauses Porque es que ¡Me está agotada! Vale Lo he conseguido O sea Ya funciona todo otra vez Con normalidad Es que se había petado De golpe de repente La La capturadora Y se había quedado Parada la imagen Entonces creo que Lo he conseguido Salvar Salvar de buena manera Con el Playstation Share Pero bueno Ya estamos ahí Está un buen rato Eh Jugando con el balón Dando pasecitos Mientras se solucionaba Lo del ordenador Estamos ya en la segunda parte Go Vamos y Vamos y Mete físico Mete físico Pinchala No puede ser Vamos Pimpa Pumbo Pum Tengo bocos Vale Vale No Vámonos Vámonos El gol del monjo Ahí está Hostia Que suerte Menos malo O sea Que mierda de gol Porque es que Es que a mi los goles así No me gustan Pero bueno Es que Me merecía ya Meter Un misero gol Tengo bocos Y ahora se pone el vecino A hacer obras Me cago en la puta Es que Tengo una suerte Una suerte Esplendorosa A la cosa Como solo Estoy reventando Pero Solo llevamos un gol Entonces Hay que meter el segundo Que llega aquí Míralo Ya está Gol Ahí está Metemos el gol Que nos hacía falta Con Arnautovic Además Arnau Ha sido Arnautovic Ya estoy contento O sea Este partido Está ganado Te vas tú solito Ahora te van a pillar Pero haces así Placa pam Placa pam Y penal Placa pam Y penal Pum 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 Pues nada Joder Pues si Pues nada Porque Ha tirado el cable Yo que quería meter Un penalti A Lopanenka Con Sergio Ramos Un penalti Uy Con mucha calma Digo con Arnautovic Pues nada No va a poder ser Pues nada Hasta aquí el video de hoy O sea Un video con muchas cosas O sea Con un sobre Un iz In a pack Mi madre mandándome callar Después El Arnau O este que se ha sacado el rabo Y no sé cuántas cosas más Que me ha dejado de grabar O sea Ha pasado mil cosas El gol del moco También he metido O sea De todo Que me tengo que cortar el pelo Tío Es que si me lo levanto Ya no me gusta Tengo mucha mata ahora Tío Pues eso Espero que os haya gustado el video Que dejéis un super like Que os suscribáis Si aún no lo estáis Que es gratis Pinchando en el botón Que tenéis aquí Que os dejo aquí Nuevo logo O sea Espero que os guste Está muy guapo O sea Está muy guapo El logo Y el banner Espero que os haya gustado Que dejéis un super like Que os suscribáis Comentarme Lo que queráis Y nos vemos En el próximo video Adiós Prum 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 Gracias por ver el video.